Camina plácido entre el ruido y la prisa, y recuerda que la paz se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmos. Sé tú mismo, y en especial no finjas el afecto. Y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas sus arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas. Mas no te congojes en pensamientos oscuros. Muchos temores nacen de la fatiga y de la soledad. Sobre una sana disciplina, sé venir no contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. Y no menos que los árboles y las estrellas tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios. Cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cuales quieras tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma, en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. Camina plácido entre el ruido.